...puede alear el hierro con el barro. Durante ese reinado, el Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido, ni su dominio pasará a otro, sino que destruirá y acabará con todos los demás reinos. Pero él durará por siempre. Eso significa la piedra que viste desprendida del monte sin intervención humana, y que destrozó el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro. Este es el destino que el Dios poderoso comunica a su majestad. El sueño tiene sentido, la interpretación es cierta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Cielos, bendecida al Señor. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Ejército del Señor, bendecida del Señor Salzadlo con himnos por los siglos Aleluya, Aleluya, Aleluya Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor Y te daré la corona de la vida Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo algunos ponderaban la belleza del templo Por la calidad de la piedra y los exvotos Jesús les dijo Esto que contempláis llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra Y todo será destruido Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él contestó, cuidado con que nadie os engañe Porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo, soy yo O bien el momento está cerca No vayáis tras ellos Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones No tengáis pánico Porque eso tiene que ocurrir primero Pero el final no vendrá enseguida Luego les dijo Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre Habrá también espantos y grandes signos en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Buenciéntense, por favor, miren Si nosotros prestamos atención Tanto en la lectura del libro de las profecías de Daniel Como en el Evangelio de San Lucas Estamos en el capítulo 21 Tanto en la lectura como en el Evangelio Nos habla de lo precario y de lo perecedero De las cosas creadas y de las cosas de la tierra Es la visión que tuvo Nabucodonosor El rey de los persas Babilonia que tenía cautivo al pueblo de Israel Habíamos visto ayer Y Daniel era tomado por la sabiduría divina Le interpretaba los sueños Que eran revelaciones que Dios le daba a ese rey Y había tenido el famoso sueño De ese coloso Esa estatua inmensa que tenía ¿Qué? La cabeza de oro El cuerpo, el pecho así de bronce Después venía, iba bajando en calidad de metal Hasta que los pies estaban mezclados ¿En qué? En hierro y en barro Por lo tanto no valía nada Porque el hierro que era fuerte Estaba como sustentado por el barro Y cuando el sustento es débil Pues nada Y ahí viene Daniel Y le interpreta el sueño Diciendo que el reino de él Va a ser un reino vigoroso Pero a medida que van pasando las generaciones Eso va a ir aflojando Hasta que viene una piedra Que no dice de dónde viene la piedra Sino que aparece de repente Es el poder divino Que no es creado por nadie Porque es eterno Y destruye todo eso Pero esa piedra Que es el poder de Dios Eso sí va a ser eterno Y aquí nosotros vemos En el Evangelio de San Lucas Que dice esto ¿Ven? En aquel tiempo Algunos ponderaban Estaba el templo El templo de Salomón El templo Donde Dios hacía presente Donde bajaba en una nube Y bueno Era el santo de los santos Pero ellos contemplaban ¿Qué? Contemplaban de ese templo Lo que es perecedero del templo Que son ¿Ven? La belleza del templo ¿Qué es lo que contemplaban? Las piedras Y los exvotos Que son las promesas Que las personas hacen Después se le cumplen Y ponen esos recuerditos Algunos eran muy bellos Ellos contemplaban lo que es perecedero Porque de esa piedra Realmente Pocos años después De que nuestro Señor Dice eso Eso quedó arrasado Por eso dice nuestro Señor Llegará un día En que no quedará Piedra sobre piedra Todo será destruido Y de ese templo Lo único que quedó Es lo que ahora se llama El muro de los lamentos ¿Vieron? Que en Israel En Jerusalén Está el muro de los lamentos Que van a ir Y lamentan Bueno Es eso que era Era como esa pared Externa de esta casa Eso era No quedó nada Y de ahí nosotros Debemos comprender Que todo se sustenta Cuando Dios lo sustenta Nada se sustenta Cuando Dios no lo sustenta Y ahora La verdad Todos nosotros Tenemos pies de barro Todas las cosas humanas Tienen pie de barro Y la parte débil De las cosas humanas Es precisamente La parte humana Y por tanto La parte humana Debe estar sustentada Por la parte divina De tal manera Que si Dios Por absurdo Se olvidase De alguno de nosotros Nosotros No es que dejaríamos De existir Volveríamos a la nada Entonces Si Dios se olvidase De mí Yo desaparecería Y nadie tendría Recuerdo Que yo existí Tal es La presencia De Dios En nosotros Entonces De ahí De nosotros Debemos comprender Que todas las cosas Que nosotros tenemos Que todas las cosas Que nosotros vemos De todo lo que nosotros somos Estamos Todo lo que nosotros tenemos Todo lo que nosotros somos Todo eso tiene pie de barro Y cualquier cosita así Lo que parece Poderosísimo Se disuelve Que fue del imperio romano Que fue del imperio persa Que fue de los egipcios Y no padre Los egipcios Están ahí Todavía están ahí En el norte de África Pero esos no son los egipcios Son egipcios Por supuesto Pero no son los egipcios De los egipcios De la época Del faraón Es otra cosa Italia está ahí Sí, pero Italia Es nuevecita Del año ¿Sabe cuándo De cuánto existe Italia? Del año 1870 Por ahí en adelante Antes existían Era un conglomerado De reinos De principados Que después se unificó Y la bota italiana ¿Qué fue del imperio romano? ¿Qué fue del imperio De los griegos? ¿Qué fue del imperio De los persas Y de los medos? ¿Qué fue del imperio De la India? Son cosas que parecían Poderosísimas Y desaparecieron Así son todas las causas Humanas Entonces tenemos que Pedir a Dios Aferrarnos A las cosas divinas Y saber que las cosas Humanas Que son queridas por Dios Y son amadas Por Dios El sustento El sustento de ellos Es el Dios mismo En la medida Que están unidos A Dios Son siempre de oro El momento Que esa estatua Creyéndose de oro O sabiéndose de oro Esa parte de Dios Pasa a tener Pie de barro Nuestro sustento Está en Dios A nuestro Señor Y la cadena de oro Que nos unan A nuestro Señor Es la Santísima Virgen María Entonces vamos a pedir Esa gracia Esa convicción Que nosotros Somos todos de oro En la medida Que estamos unidos A Dios A nuestro Señor Y Él nos vivifica Y lo que nos mantiene Unidos a Él Es la oración La adoración El sabernos Dependientes de Él Hace con que Nuestros pies de barro Tengan un poquito Más de solidez Vamos a pedir Esa gracia A Dios Nuestro Señor Y la gracia De la humildad Que nos hace reconocer Que todo lo que tenemos Y el poder O la fortaleza Que podamos tener Viene de Él Vamos a pedir Esa gracia Para todos nosotros En esta misa Y continuamos La Eucaristía Por todas las intenciones De quienes nos siguen Por Internet Ave María Purísima Sin pecado Concebida María Santísima